Hola amigos, feliz fin de semana, espero que se encuentren todos muy bien. El día de hoy voy a hacer una pequeña revisión del libro Lo que pienses cosecharás, del señor Enrique Villanueva, que es un maestro espiritual maravilloso. Ya les había compartido en las semanas pasadas un poquito de lo que es el libro y también sobre Enrique Villanueva, que es un maestro espiritual maravilloso que me ha guiado a mí, a mis hijos y que guía a muchísimas personas para mejorar sus vidas en su canal de YouTube. Y en sus páginas de Facebook también hace sesiones personalizadas. Y bueno, les voy a compartir el link donde pueden comprar el libro y conseguir el libro Lo que pienses cosecharás, de Enrique Villanueva. Y también poder ver su trabajo diario. Él se conecta constantemente para guiarnos a todos nosotros en temas maravillosos que nos ayudan a mejorar nuestras vidas. Y bueno, no quiero hacer el resumen completo del libro porque la verdad es que el libro está buenísimo y me encantaría que todos pudieran conseguirlo y comprarlo. Está muy accesible. Así que voy a compartir el link como les dije. Y por favor, cómprenlo para que ustedes mismos lo lean porque realmente está maravilloso. Así que voy a dar poquitos detalles sobre el libro porque quiero realmente que ustedes se beneficien de poder leerlo completo. Bueno, amigos, empezamos. En el prólogo se nos dice que la percepción es la que nos muestra nuestro estado interior si sabemos comprender que no vemos el mundo como es, sino únicamente como lo interpretamos. Todo lo que acontece en nuestra vida son efectos de lo que nosotros somos la causa. Cuando comprendemos esto, los problemas se convierten en oportunidades y nos permitiremos así desarrollar muchas capacidades y potencial. Los pensamientos son energía dirigida hacia la conciencia universal u inteligencia infinita. Tenemos la responsabilidad de controlar nuestros pensamientos de tal manera que solo transmitamos pensamientos positivos. Enrique nos cuenta cómo a través de un sueño llega a descubrir que dormimos. Y mediante la experiencia de Helen Schumann y el curso de milagros, que el reino espiritual es real y más real aún y concreto que la ilusión a la que llamamos nuestro mundo y a la cual no pertenecemos. Enrique también descubre por medio de ese sueño la gran misión que se le fue asignada, la misión de enseñar la verdad y devolver la fuerza a quienes viven en las sombras y existen en la debilidad. En el primer capítulo nos enseña que la fe es un tesoro que usamos continuamente, ya sea creyendo en lo que nos beneficia y así atraerlo a nuestras vidas o enfocándonos en lo que no nos conviene e igualmente atraerlo a nuestras vidas. Nos enseña también que somos seres espirituales por venir del Espíritu y somos hijos de Dios. Por lo tanto, no debemos de preocuparnos por nada y debemos confiar en nuestro destino que será ser como nuestro Padre. Nos enseña a tomar conciencia y no darle poder a los pensamientos que nos condujeron a la fabricación de lo que no nos gusta y prestarle atención a la voz del Espíritu Santo que vive en nosotros. El uso que le demos a nuestra mente traerá consecuencias positivas o negativas según la orientación de nuestros pensamientos, así que nos aconseja transformar la calidad de nuestra mente por medio del amor y no del miedo. Nos indica que podemos percibir caos en el mundo o a nuestro alrededor, pero sugiere que de inmediato podemos hacer el cambio de nuestra mente y extender pensamientos amorosos y así transformar el mal y llevarlo de retorno al orden divino. Sentir temor del caos y evitarlo traerá más caos y nos dice que nuestra función es ser la luz del mundo, que debemos vivir con fe hacia el porvenir con la actitud de quien ya ha triunfado. Bueno amigos, hemos llegado al final de este programa del día de hoy y bueno, espero que les haya gustado muchísimo esta pequeña revisión de lo que piensa y cosecharás del señor Enrique Villanueva. Por favor, visiten el link y cómprenlo porque realmente está maravilloso. Se van a beneficiar, como les dije al comienzo de este programa, muchísimo y les va a ayudar muchísimo en sus vidas. Y bueno, como pueden ver, mi camiseta dice Super Blessed. Realmente estoy muy bendecida por Dios, muy agradecida con Él por todas las oportunidades y por todo lo que tengo en mi vida. Y también quiero hacerles a todos ustedes un agradecimiento y mandarles muchísimos besos y muchos saludos por visitar mi página, por mirar mi contenido. Espero que realmente les esté sirviendo porque este canal no es para mí, es para todos ustedes y para que se beneficien con la información que puedo compartir con todos ustedes. Los quiero muchísimo y nos vemos la próxima semana.